El show de goles de la Liga Regional de Silda Polié es una presentación de Electro Mueble en sus locales de Libertad y Ciudad del Plata y Casas Oscar Castro en Silda Polié y Rafael Peraza. Bien, disfrutamos lo que es el show de goles de esta primera fecha del torneo promocional en la Liga de Silda. Ahora arrancamos con la zona este y la victoria de Juventud 2 a 0 ante R0, la apertura del marcador sobre el final del partido, Pablo Velarmino, pelota quieta en vídeo de Sebastián Perdomo, anticipo de Pablo Velarmino y la apertura del marcador para el equipo verde, se iba al partido y ya en los descuentos uno de los goles de la fecha, el de Agustín Burgos dejando un par de futbolistas por el camino, enganche para aquí, enganche para allá y definición ante la salida del portero Sosa, victoria de Juventud. Dos tantos contra cero ante R0, continuamos con la goleada de San Rafael, 4 a 1 ante Ciudad del Plata, arrancó con este gol, madrugó a todo Álvaro Rodríguez, remate raso abajo, no llegó Fernando Emanuel, todos reclamando la falta. Álvaro Rodríguez jugó rápido, durmió San Rafael y ganaba Ciudad del Plata, un tanto contra cero, lo iba a empatar y a dar vuelta a San Rafael. El empate, Alejandro Rodríguez, envío del Pata González y Alejandro Rodríguez por detrás de su compañero para marcar la igualdad en el Edgar Larramendi, ya con mucha agua, con mucha lluvia, en el complemento lo iba a dar vuelta San Rafael. Llegará el primero del doblete de Cristian, el rifle de Silva, el remate, el desvío, no puede hacer nada Heber Gil y se ponía arriba el Sanra. Iba a seguir de largo con este golón de Luciano García, violento remate al ángulo superior derecho de Gil, que nada pudo hacer. El gol más destacado del partido y uno de la fecha, llegará a las cifras definitivas. Nuevamente, Cristian el rifle Silva, el envío de Rodríguez, no pudo controlar el futbolista González y por detrás Cristian Silva vence al guardameta Gil, cifras definitivas. Ciudad del Plata, uno, San Rafael, cuatro. Pero continuamos en la zona este y el empate 2 a 2 entre Independiente y Oriental. Arrancó ganando el equipo de la ciudad de Rodríguez. El gol del futbolista Álvaro Franco, envió al área, pelota enviada al medio y Franco con patada, tijereta, patada, karateka, recurso muy bueno del zaguero, marcaba la apertura. Lo iba a empatar Independiente, peleó Molina, descargó para Fernando Medina, que sacó este zapatazo bárbaro. Nada que hacer para Pasturino y era el empate 1 a 1 en el Cándido Reyes en Cancha Independiente en Puntas de Valdés. Jugaban bajo agua, bajo lluvia, ideal para rematar de afuera. Le dijeron a Medina que sacó este zapatazo, no llegó Pasturino y era el 2 a 1. Lo daba vuelta el rojo de Punta de Valdés, pero aparece Carlos Díaz en su estreno en la liga, en su estreno con la camiseta de Oriental. El ex Peñarol, selección uruguaya juvenil. Aprovecha esta pelota sucia que quedó en el área, remató, no pudo hacer nada guerra. Lo empató Oriental 2 a 2 ante Independiente. El show de goles de la Liga Regional de Silda Polié fue una presentación de Electromueble en sus locales de Libertad y Ciudad del Plata y casas Oscar Castro en Silda Polié y Rafael Peraza. Pasamos ahora a lo que pasó en la zona oeste y la victoria de Artigas 3 a 1 ante Huracán. Peleó Salaberry, metió la pelotita al medio y Leonardo Moreira no tuvo más que empujarla, saludar a la bandera, como se dice comúnmente, para marcar la apertura del marcador en el Rodríguez Bonavita. ganaba Artigas 1 a 0 ante Huracán. Nueva acción del equipo de Artigas, combinación entre Salaberry, Berriel, lo pone de cara el gol a Chamorro, que enfrenta a Cebedo, se toma su tiempo y define muy bien. Marcos Chamorro para poner el segundo para Artigas, que le ganaba 2 a 0 a Huracán de Juncal. Marcos Chamorro ponía el segundo, llegará el tercero. Berriel esperó, Berriel asistió y llegó nuevamente. Leonardo Moreira, remate raso cruzado, no llegó a Cebedo y goleaba a Artigas. 3 a 0 a Huracán de Juncal. El equipo de Artigas conseguía el primer triunfo en lo que es la temporada 2016 en la Liga de Silda. Ya en el complemento marcará el descuento para el equipo de Juncal en este debío José Hernández. Pelota que fue contra el área, Hernández estaba por allí, desvió la trayectoria al balón, no llegó Castro. Cifras definitivas, Artigas 3, Huracán de Juncal 1. Rampla le ganó a La Paz, 3 tantos contra 0. Andrés Caballero con el golpe de cabeza para marcar la apertura del marcador. El envío al área de Cabrera y Caballero vence al guardameta para poner la apertura. Ahora llegará el segundo, envío contra el área y otra vez Caballero por el juego aéreo. Con el golpe de cabeza ponía el segundo. Ganaba Rampla 2 a 0 ante La Paz en la Colonia de Amón, en el Ángel Chacón. Pondrá cifras definitivas al partido otra vez de la mano de la pelota. Aquí está Joel Castillo. El envío, el anticipo en el primer palo y cifras definitivas. Rampla 3, el equipo de La Paz 0. Además, por la zona oeste, el siguiente resultado. La victoria de Estrella del Sur ante Peñarol. 2 a 0, doblete de Javier Charlie Ingol. Estrella se quedó con el invicto del campeón del torneo promocional. Se quedó con el invicto de Peñarol. Pelota quieta en vivo al área y allí está Ingol. Su colina y pelea, remata Moreno, atrapa medias y allí está nuevamente el 9, nuevamente el goleador. Javier Charlie Ingol para poner cifras definitivas. Estrella del Sur 2, Peñarol 0. También jugaron por la zona oeste y fue victoria de River de Panta. 3 tantos contra 2 ante Zacachispas. Alexis Martínez, Álvaro Suárez, Agustín Rivero, los goles para el equipo de Panta. Fernando Bombi y Rodrigo Lacerda, los goles para Zacachispas. El show de goles de la Liga Regional de Silda Polié fue una presentación de Electromueble en sus locales de Libertad y Ciudad del Plata y Casas Oscar Castro en Silda Polié y Rafael Peraza.